¿Cuál es tu nombre? ¿Cortero? No, no te preocupes, nada más. ¿En qué reto estás, Víctor? 20 libras. ¿Podrías decirme tu pesaje inicial, ese que marca en la muscula? 323. Hola, buenos días, Víctor. ¿En qué reto estabas asignado? En la 20 libras. ¿Qué le pareció este reto? Perfecto, excelente. ¿Me puedes decir cuál es tu pesaje final? 301.2 ¿Qué le pareció este reto? ¿Qué le pareció este reto?